Y arrancamos, Paula, y arrancamos Salud, Paula Un brindis, un brindis Ahora sí, recién Salud, porque estamos en cargo Salud por mi papá Salud por mi papá Salud por ti, papito Salud, papá, por ti Viene otra banda, es otra banda, mira Otra banda, mira Papito Si te quedo grabo